¡Técnicos! 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 Señores, comentamos que la tercera caída. Tercera caída. Tercera caída. ¡Aquí, sea la tercera caída! ¡Aquí, sea la tercera caída! ¡Cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, treciecho, diecinueve! ¡Arriba la ruta! 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 ¡Que se quede más pequeño adentro! ¡Cháfu! ¡Rugas! 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 ¡Técnicas! 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 ¡Boo! 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 ¡Y las brudas son! ¡Boo! 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 ¡Dale! 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 ¡Venga, lindrita! ¡Se acabó! ¡Boo! ¡Duro! ¡¡Boo! ¡Dora! 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 ¡ ¡Otra! ¡Otra! ¡". ¡ Otra. ¡Otra! ¡Luyorum, chicharán! ¡Chicharán, chicharán, chicharán! ¡Payazo, Payazo, Payazo! ¡Chicharrón, Chicharrón! ¡Payazo, Chicharrón! ¡Payazo, Chicharrón! ¡Luzero! 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 ¡Quítate! ¡Eso! ¡Otra! ¡Otra! ¡Luzero! 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 ¡Luz ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Déjame, déjamelo! ¡Ahhh! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Daño! ¡Falte! ¡Falte! ¡Dos! ¡Ah! ¡Una! ¡Bien! ¡Los! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!